El 11 de septiembre de 1928 fue estrenada la primera serie de televisión, The Queen's Messenger. Fue un drama de radio adaptado para televisión y transmitió tanto sonido como imágenes en movimiento. En este vídeo exploraremos las mayores superproducciones televisivas que llegan a alcanzar cuotas estratosféricas. Os invito a ver el top 4 de series de televisión más caras de la historia, impulsadas por el auge de las plataformas de streaming y la competencia por la atención del público. Urgencias fue una serie de televisión médica que seguía la vida personal y sentimental del personal de emergencias en el ficticio hospital Le Coutier General de Chicago. Serie ofrecía una mirada intensa y realista al mundo de la medicina de urgencia, destacando los desafíos y tragedias que enfrentan los médicos y enfermeras en su trabajo diario. La serie significó un hito en la televisión, estableciendo un estándar para los dramas médicos y siendo una de las series más influentes de la década de 1990. Con 15 temporadas en total, la serie produjo 331 episodios. También fue trampolín para la carrera de varios actores, siendo el más notable George Clooney, quien interpretó al Dr. Duke Ross y se convirtió en una estrella internacional gracias a su papel en la serie. Urgencias se emitió por primera vez el 19 de septiembre de 1994 y concluyó el 2 de abril de 2009. Cada episodio de urgencias tenía un costo aproximado de producción de 13 millones de dólares, lo que le convirtió en una de las series más caras de su tiempo. Juego de Tronos es una serie de televisión basada en la saga de novelas Canción de Hierro y Fuego, escrita por George R. R. Martin. La serie se estrenó el 17 de abril de 2011 y concluyó el 19 de mayo de 2019. Adaptó los primeros 5 libros de la sala, con algunas variaciones en la trama y desenlaces de los personajes. Esta serie tuvo un impacto masivo en la televisión y la cultura popular, convirtiéndose en una de las producciones más populares y reconocidas a nivel mundial. Generó una amplia base de fanáticos, teorías, debates y parodias, marcando un hito en la historia de la televisión por su compleja narrativa y personajes inolvidables. Un dato curioso es que Juego de Tronos fue grabada en múltiples localizaciones alrededor del mundo, lo que le otorgó una gran riqueza visual y paisajística a lo largo de sus temporadas. Además, la serie fue conocida por sus inesperados giros argumentales y su representación cruda y realista de la violencia y las intrigas políticas. Cada capítulo de Juego de Tronos tuvo un costo promedio de producción alrededor de 15 millones de dólares. The Mandalorian es una serie de televisión de ciencia ficción y acción ambientada en el universo de Star Wars. Se estrenó el 12 de noviembre de 2019 y hasta ahora sigue en emisión con nuevas temporadas planeadas para el futuro. La serie no adapta a ningún libro en específico, pero se sitúa en el mismo universo de la famosa franquicia creada por George Lucas. En términos de impacto, The Mandalorian ha sido ampliamente elogiada por los fanáticos de Star Wars y la crítica por su enfoque en la narrativa y personajes, así como su impresionante calidad visual y efectos especiales. Ha introducido nuevos personajes memorables como Baby Yoda, que se convirtió rápidamente en un icono de la cultura popular. Un dato curioso sobre la serie es que se grabó utilizando una innovadora tecnología de filmación virtual conocida como StageCraft, que permitió a los creadores recrear escéneros complejos y realistas en un entorno controlado, reduciendo la necesidad de filmar en localizaciones físicas. Cada capítulo de la serie tuvo un coste promedio de producción de 15 millones de dólares. The Morning Show es una serie dramática que aborda temas como el periodismo, el acoso laboral y la lucha de poder en el mundo de la televisión. Se estrenó el 1 de noviembre de 2019 y actualmente sigue en emisión. La serie no adapta a ningún libro en particular, pero se inspira en eventos y situaciones reales que han ocurrido en la industria mediática. Ha sido elogiada por la crítica y el público por su enfoque en temas relevantes y por las interpretaciones destacadas de su elenco encabezado por Jeremy Fanniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell. La serie ha generado debates sobre la representación de género, la ética en el periodismo y el abuso de poder, contribuyendo a la conversación cultural en torno a estos temas. Cada capítulo tiene un coste aproximado de 15 millones de dólares. La Casa del Dragón, estrenada el 21 de agosto de 2022, está basada en la novela de George R. R. Martin Fuego y Sangre. La historia de la Casa del Dragón tiene lugar 200 años antes de los eventos de Fuego de Tronos y 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. Cuenta la historia del origen del final de la Casa Targaryen y el desarrollo de un conflicto entre a familiar conocido como La Danza de los Dragones. Esta serie cada capítulo tiene un coste aproximado de 15 millones de dólares. La serie The Pacific es una miniserie de guerra que sigue las experiencias de marines estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, en su servicio desde Japón hasta que vuelven a casa. Fue emitida entre el 14 de marzo y el 16 de mayo de 2010. La serie está basada en libros de memorias, en particular en las historias de los marines Eugene Slate y Robert Lecky. The Pacific tuvo un impacto significativo en la televisión y la cultura al retratar de manera cruda y realista los horrores de la guerra y las secuelas emocionales en los soldados. La serie fue elogiado por su atención al detalle histórico y por la calidad de su dirección y actuaciones, siendo producida por Steven Spielberg y Tom Hanks a través de su productora, Playton, lo que le convirtió en una de las producciones más destacadas de su género. Un dato curioso es que The Pacific fue producida por los mismos creativos detrás de la aclamada serie Band of Brothers, lo que generó una gran expectativa entre los fanáticos de las producciones bélicas y de historia militar. Cada episodio de The Pacific tuvo un coste promedio alrededor de los 20 millones de dólares. El problema de los tres cuerpos es una serie de televisión británica de ciencia ficción y drama basada en la novela homónima de Liu Zijing, producida por los productores de Juego de Tronos y protagonizada por Brinty Wong, Liam Cunicam y Aiza González, entre otros. La serie se estrenó recientemente en Netflix el 21 de marzo de 2024. Una terrible decisión en la China de los 60 llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos del presente, quienes se enfrentan la mayor amenaza para la humanidad. Cada capítulo de esta serie tiene un costo aproximado de 20 millones de dólares. El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, es una serie de televisión que nos transporta al fascinante universo creado por J.R.R. Tolkien, situada en la segunda edad de la Tierra Media antes de los eventos narrados en la trilogía de El Señor de los Anillos. Desarrollada por J.D. Payne y Patrick McKay para el servicio de streaming Prime Video, contó con la producción de Amazon Studios, quienes adquirieron los derechos televisivos de la obra por 250 millones de dólares en noviembre de 2017, comprometiéndose a la realización de al menos 5 temporadas con un costo total estimado de 1.000 millones de dólares. A pesar de la anticipación del público, los seguidores más acérrimos de Tolkien expresaron su decepción al constatar que la serie no adapta directamente ningún pasaje de la obra original, generando controversia y descontento. Además, algunos de los involucrados en la producción no se expresaron en buenos términos sobre el escritor Tolkien, lo que profundizó la desconfianza de los fans. Aunque la primera temporada recibió un cargo formal para una segunda entrega en noviembre de 2019 y se inició su producción en octubre de 2022, surgieron especulaciones sobre la continuidad de la serie. Algunos señalan que la decisión de continuar podría estar motivada por compromisos contractuales más que por la recepción del público. Además, existen dudas sobre los números oficiales de audiencia, lo cual ha generado debate sobre el verdadero impacto y alcance de la serie en la plataforma. El coste de producción de cada capítulo sigue siendo significativo, estimándose entre los 58 y 62 millones de dólares, lo cual la convierte en la serie más cara de la historia de la televisión. ¿Os ha sorprendido el coste de producción de alguna de las series mencionadas en este top? A mí realmente me llamó la atención al saber que costaba por capítulo 20 millones de dólares la serie de El problema de los tres cuerpos. Que, aunque es una serie que sí que tiene muchos efectos especiales, pero que llega a alcanzar los 20 millones por capítulo me sorprendió. De ahí que hiciera este vídeo. Un poco que también es que los creadores de Juego de Tronos con esta serie han tenido un cheque en blanco y han podido hacer lo que han querido, pero llama un poco la atención. Si os gusta este contenido os podéis suscribir, si os ha gustado el vídeo le podéis dar a me gusta y nos vemos en próximos vídeos.